amigos aquí estamos en el lado frontal de el rastro vamos a ver qué podemos imágenes podemos este conseguido por aquí ya que acabo de ver a un toro que acaban de traer voy a ver si lo puedo grabar así que no te pierdas el vídeo aquí podemos ver un toro que acaba de llegar está recién llegadito miren lo hermoso que se ve qué raza es? aquí mira usted me llamó la atención pero yo vine a grabarlo soy el hermano de rebeca si ya se, todo lo de esa etapa grababa si ya grabé un pedazo si es que tengo un canal de youtube estamos tratando de poner vídeos ahí en youtube para que la gente que conozca de aquí de de aquí de el salvador y especialmente ahorita que estamos aquí en santa ana vamos a grabar cositas de aquí de santa ana y me llamó la atención el toro mira que grandote es un gear es un gear? es un gear? raza gear raza gear y tú aquí lo aquí trabajas en esto haciendo? aquí trabajo yo y después que hacen este los matan o que? si los matan porque los peles quedan guindados ahí ahí quedan guindados para ya exportarlos oh jajaja y los cueros después que le hacen a los cueros? los llevan para los zapatos hacen zapatos el zapato es de cuero el zapato es de cuero ahí sale de cuero de la vaca hombre que bueno y cuantos traen al día aquí solo este entreído hoy? solo este día no vienen ya entre semana el lunes, miércoles y viernes si ves como el día que matan el día que matan vienen más pero tú no matas tú solamente yo soy el campista eres como vaquero es un vaquero que solo los anda guiando si lo único que yo es a pata lazo ah si? no te gusta el caballo? no aquí no 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 ah no aquí yo también voy a abrazar los poteros pero a pata a pata se siente más cómodo a pata si también quiere maña y lanzar el caballo no creas si uno no sabe dominar un caballo con todo el caballo si 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 pero vas a como se llama van a traer más toros que día son los que traen? mañana mañana voy a venir a grabar aquí todo el movimiento aquí hay muchos nosotros sacamos todo el ganado del corral y lo corralamos aquí todo y allá lo llevan ahí lo amarramos para que ya el comercial el ganadero el empleado municipal lo metan la sale matada para que lo maten ah bueno y estas que son puras vacas? si vacas hay revueltos vacas y todo ah bueno déjame voy a dar unas imágenes gracias muchas gracias aquí estamos este admirado de ver ese el tremendo toro dice que es raza gear pero aquí hay más toros ahí hay uno que es parecido pero como yo no conozco ni nada de raza de toros solamente me voy a limitar a darles las las imágenes de los que tienen ahorita los copos que tienen porque el día de mañana es que traen más y voy a tratar de poner unas imágenes de los que traigan mañana ahorita este solo hay estos están revueltos entre vacas y toros a veces se pelean pero ahorita se ve que están guardando calma todos ellos y pues vamos a seguir adelante amigos y tratando de hacer un par de imágenes más para poder subir este video hoy mismo y mañana vamos a tratar de hacer otro más cuando ya haya más ganado aquí en lo que es el rastro municipal de Santa Ana tu trabajas aquí también no? oh bueno aquí hay un amigo mirando también los toros y vacas me pareció como que trabajaba aquí entonces aquí podemos ver esta de cerca de más de cerca y ahí pueden verla esta este es un toro un torete porque se ve pequeñito yo estoy aquí confiado porque estoy atrás de una reja metálica cualquier cabezazo y esta es una vaca pero estaba bastante flaca lo que me llama la atención es de que nosotros allá en el rancho tenemos una pero mi papá dice que está muy flaca para llevarla al al matadero pero esta ya la trajeron esta creo que más flaca que la de nosotros así que creo que aquí le dan parejo a todos se matan parejo a los animalitos estos están preparándose para ser sacrificados ya en esto que es este tiempo así que amigos les agradezco bastante por su tiempo espero que te haya gustado mi video y esperamos que podamos mañana puntualmente volver a grabar un video vamos aquí al frente del rastro voy a ver si puedo ver el toro que está ahí arriba ya se alcanza a ver la cabeza del toro la descripción del olor no se las puedo mandar por el video porque está terriblemente fuerte huele a ya ganado así que ya no estaba ahí ya me fui para bien bravo ahí está bueno mañana voy a venir a ver si puedo grabar algo más por ahí si más movimiento mañana verdad como es viernes más tango ah bueno yo hubiera estado unido por cámara ah si va cámara para aquí para todo el mundo no solo para Estados Unidos ah para todo el mundo para todo el mundo en todo el mundo te van a ver de verdad no si si bien fácil jajaja así que vas a ponerte internacional aquí mismo jajaja esta es la gallina saluda aquí no pues si quieres saludos a la cámara saluda a los amigos que están allá en el extranjero allá en el exterior para que si a todo el que quieras saludar si tienes algún familiar en Estados Unidos tengo yo hermanos ah también ah pues mandales un saludo ahí te van a ver en el video de verdad no si ahí mandales saludos y te pueden ver en el video y este pues yo ahora mismo me pongo a publicar este a editar el video y a publicarlo y al rato ya en la tarde ya lo van a ver por allá si bien fácil si así es si así que amigos este nos despedimos y nos vemos hasta la próxima si Dios quiere gracias gracias